Entonces, no había lo existente ni lo no existente, no había aire ni cielo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había seres humanos, ni un solo animal, pájano, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, barranco, hierba, selva. No había galaxias ni átomos, tampoco había allí supermercados. Entonces, naciste tú, y comenzó el sonido, y la luz, y el calor, y el frío, y lo áspero y lo suave. Hola, en este primer programa vamos a desarrollar temas generales de estructura y las tareas más importantes del sector administrativo. El movimiento humanista es una organización de voluntarios y se organiza con acciones conjuntas en donde cada miembro aporta sus virtudes al proyecto. La acción independiente o acción individualista aislada no es suficiente para humanizar la sociedad. La estructura constituye el principal recurso organizativo del movimiento humanista. No se puede lograr nada que sea realmente grande sin voluntarios que estén comprometidos con una participación regular y adecuadamente organizados para una mayor eficacia de su acción. La estructura del movimiento humanista provee orientación y coordinación a miles de miembros y adherentes que trabajan en una amplia diversidad de circunstancias. La estructura no es individualista, es complementaria, orgánica en su accionar y trabaja con simultaneidad de acciones, es decir, con acciones conjuntas, planificadas y calendarizadas. Si este sistema organizativo no está formado o si no funciona adecuadamente, la acción social será imposible o limitada en diversos grados. Sin organización, las acciones no son lo suficientemente permanentes o fuertes. Por eso decimos que la fuerza del movimiento humanista está en sus estructuras. Si la fuerza está en la unión de las personas, y las personas son poderosas y son muchas y están organizadas, entonces organizarse es estructurarse. En la estructura el valor principal está puesto en la capacidad de construir equipos humanos. Nuestra organización se fundamenta en el mérito de transmitir el proyecto a otros, en organizar a otros alrededor de las propuestas de humanización. Para distribuir todas las tareas a realizar y para evitar la concentración de funciones en unos pocos, se han creado los sectores. De esta manera se conforma una triada, que es la forma de estructuración básica con tres funciones de actividades especializadas. El apoyo, el administrativo, y el estructural. Veamos el sector administrativo. Un sector administrativo es alguien que se ocupa de la circulación de información, tiene actualizada la información necesaria, y realiza esfuerzos para que el contacto sea veloz y permanente. Puede ocuparse de la creación, producción y distribución de materiales, de la logística necesaria en el grupo, colaborando con la difusión en general, y estimulando el permanente contacto personal o telefónico con la red administrativa. También puede conectar con el medio inmediato como vocero del grupo. En definitiva, la función administrativa puede realizar varias tareas, pero también puede formar equipos que le colaboren en su función. Un orientador que no cuenta con sector administrativo, vuela a ciegas por falta de información y contacto. Sintetizando, las tareas más generales del sector administrativo serían las siguientes. Transmite la información recibida del orientador o del sector administrativo central de su consejo a todos los pares de su consejo y a los sectores administrativos de base utilizando los instrumentos adecuados. Recoge la información de sus pares y de los administrativos de base y las transmite a su orientador o al sector administrativo central de su consejo utilizando los instrumentos adecuados. Produce los materiales de información necesarios para los miembros de la estructura y adherentes de su consejo utilizando los instrumentos adecuados, materiales escritos y gráficos, instrumentos de periodismo popular, CDs interactivos, audios, videos, etc. Se ocupa de clasificar la información numérica, las fichas y los materiales utilizando el computador, es decir, mantiene al día los datos de su línea. Conoce a su línea. Cualifica a la red administrativa de su consejo o bien a los administrativos de base de los consejos orientados por sus pares. Administra los recursos económicos del consejo si los hay o propone acciones que permitan su obtención, es decir, planifica los procedimientos para el fondo de colecta. El administrativo trabaja en estrecho contacto con el orientador de la propia línea y con sus pares, o sea, los demás miembros del grupo que están comenzando a formar estructura del movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!